Saludando a los apreciados estudiantes, vamos a desarrollar la cápsula académica para el consolidado 2. Un cultivo comienza con 150 bacterias, esto quiere decir que la población inicial de bacterias son 150. Después de 3 horas la cuenta es 500, entonces la población de bacterias después de 3 horas es 500 bacterias. Prestar atención que el tiempo está dado en horas. 4 horas. Determina la función que modele el número de bacterias después de 3 minutos. Recordando, el modelo de crecimiento exponencial nos dice que la población de bacterias en este caso después de 3 horas está dado por la población inicial multiplicado por el épsilon a la tasa de crecimiento poblacional por el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la tasa de crecimiento poblacional para lo cual utilizamos la población que va a haber después de 3 horas. Decimos entonces, después de 3 horas va a haber 500 bacterias. En vez de NT hemos puesto las 500, en vez de N0 se pone 150 multiplicado por el épsilon a la tasa de crecimiento que no lo conocemos por las 3 horas. El 150 pasa a dividir décima, décima. Si quiere sacamos quinta o si queremos lo dejamos al i. Decimos entonces, 50 sobre 15 es igual al épsilon. El red por 3 o la conmutativa también es 3 veces r. Entonces, vamos a aplicar, como la variable está en el exponente, el logaritmo natural a ambos miembros. Al aplicar el logaritmo natural, el exponente baja. 3 por r por el logaritmo natural de x, eso va a ser 1. Entonces, encontramos la tasa de crecimiento poblacional. Aplicando la calculadora, la tasa de crecimiento poblacional es 0,4013. Entonces, contestamos el inciso A. La cantidad de bacterias que vamos a tener en un tiempo T, medido en horas, está dado por 150 por el épsilon a la tasa de crecimiento poblacional, que ya le hemos calculado, multiplicado por el tiempo. Tenemos nuestra primera respuesta. Nos vamos ahora al inciso B. Encuentra el número de bacterias después de 6 horas. Entonces, nosotros vamos a hallar el N de 6. Alguien podrá decir, si N de 3 es 500, N de 6 será 1.000. No, tenemos que reemplazar. Población inicial son 150 por el épsilon elevado a la 0,4013 multiplicado por 6. Entonces, la población de bacterias, la población de bacterias que va a haber después de 6 horas es 1.666 bacterias. Entonces, el inciso C. Después de cuántas horas se ha duplicado el número de bacterias. Entonces, al inicio había 150 bacterias. ¿En cuánto tiempo habrá 2 por 150? Por el épsilon a la 0,4013 multiplicado por el tiempo que necesitamos. Simplificamos 150 con 150. Por lo tanto, lo que nos ha quedado acá es 2 es igual al épsilon multiplicado por el tiempo. Y le aplicamos el logaritmo natural a ambos miembros. Teniendo nosotros acá que el logaritmo natural de 2 es igual. Baje el exponente. 0,4013 multiplicado por el tiempo, multiplicado por el logaritmo natural de E que vale 1. Entonces, el tiempo en que se duplica es, ese 0,13 pasa a dividir 1,73 horas. En 1,73 horas se duplica la cantidad de bacterias. Gracias apreciados estudiantes.